Y hay cosas que realmente uno dice, no, eso nunca va a pasar. En la política nacional pasa, pasa. Y no es la primera vez que un político que ha generado temor, que ha generado desconfianza, incluso hasta los sentimientos más extremos, por no decir odio, en personajes que son muy conocidos, en este caso el Nobel Mario Vargas Llosa, pues de pronto terminan siendo apoyados por el escritor. Recuerden ustedes, Vargas Llosa apoyó a Toledo, le dio su apoyo también a Ollantumala, apoyó a García, todos ganaron, pero después a PPK, pero después, claro, se fueron presos, y en el caso de Alan García, como recordaremos, decidió pues acabar con su vida, pero todos inmersos en investigaciones, con pedidos de prisión preventiva a la mayoría, en situaciones judicialmente, legalmente hablando, muy pero muy complicadas. En este caso, claro, si hablamos de la persona a la que ha apoyado abiertamente en su columna en el diario El País, estamos hablando de uno de los periódicos más importantes del mundo y el principal en España, le dice a Keiko Fujimori, ok, tú eres el mal menor, ha llegado el momento de respaldarte. A Keiko Fujimori, la hija de aquel que le ganó, recuerden ustedes, allá en los noventas, Alberto Fujimori. Vargas Llosa y era un escritor reconocido, famoso, y no vio venir a ese outsider, a ese Fujimori que empezaba a calar con un discurso, digamos, que era leído, era traducido por el poblador, por el elector del interior del país, que quería un cambio en el Perú, y al final le ganó algo que la gente decía que iba a ser imposible, y perdió, perdió en las urnas, porque así es, se pierden las urnas, como tiene que ser, como se gana en las urnas, como tiene que ser una democracia, y al final la democracia se convirtió con Fujimori en dictadura, pero Mario Vargas Llosa escribió, pues, lo siguiente, dijo, lo estamos leyendo, a ver si me alcanzan, por favor, la pantalla, creo que en las elecciones que se vienen, las de la segunda vuelta, los peruanos deben votar por Keiko Fujimori, pues, representa el mal menor, y hay con ella en el poder más posibilidades de salvar nuestra democracia, en tanto que con Pedro Castillo no veo ninguna. Keiko Fujimori, otro hecho, además, impensable, ¿no?, le agradece a la otrora archienemigo de su papá y, por lo tanto, de ella, y no porque uno tenga que cargar, ¿no?, con lo que hace o deja de hacer el papá, la mamá, el tío, sino porque en este caso estamos hablando de una especie de dinastía política, ¿no?, llevada a lo político. Keiko ahora es la Keiko de Fuerza Popular, este grupo que prometió renovar el Fujimorismo, dejar de lado los delitos, los errores, como ellos llaman, y todo lo malo que sucedió y todos los atropellos contra los derechos humanos, la corrupción que hubo en el gobierno de Fujimori, para ahora decir, sí, me quedo con lo bueno de mi papá, pero acá estoy con lo que representó y lo que representa hasta ahora, gusto o no, el Fujimorismo en el Perú. ¿Qué fue lo que dijo? Y estos momentos tan difíciles por los que está atravesando nuestro país necesitan de gestos extraordinarios, y yo agradezco y saludo el respaldo del escritor Mario Vargas Llosa, porque en estos momentos no solamente nos enfrentamos a la pandemia y al hambre, sino también que nos enfrentamos al comunismo. Me he podido comunicar con él, le he agradecido su apoyo, y sobre todo le he dicho, y me he comprometido, como lo vengo haciendo desde hace muchos años, y consta en mi carrera política, mi absoluto compromiso con la democracia, con la libertad de expresión, con la independencia de poderes. Así es que agradezco este gesto del señor Mario Vargas Llosa. Ojalá, sobre todo lo de la libertad de expresión, ¿no?, y de los medios de comunicación. Ojalá, porque no necesariamente tienen que venir y sacarte, y de manera grotesca, atentar el miedo que genera Castillo por el discurso que tiene con respecto a la libertad de los periodistas, a informar, a criticar, a ser duros, a ser más tibios, lo que fuere, pero llegar con un mensaje a la gente, y que la gente decida de la manera más democrática que existe. Y eso es lo que tenemos que seguir defendiendo, mi control remoto. Ojalá, ojalá que no se busque, en el caso de que Keiko Fujimori logre llegar a Palacio de Gobierno, la manera, ¿no?, por debajo de la mesa, muy sutilmente, de castigar también a los periodistas que les podemos representar, y me incluyo porque sé lo que Keiko Fujimori piensa, además de mí, están todos sus derechos, incómodos de pronto, de, ok, ¿cómo me la saco encima, no? Ojalá, ojalá. Vamos a ver, de parte de los dos, los dos generan temor, sobre todo en ese aspecto. Y ustedes dirán, claro, Juliana defiende a sus frejoles. No, no, defiendo la libertad de prensa. Si yo mañana estoy, no importa el que venga, que puede ser más crítico, que puede ser más duro incluso que yo con los dos, si se lo merecen como tiene que ser, y está bien en todo su derecho también de tener un espacio. O no, eso lo decide no un candidato a la presidencia, no el Congreso, no un partido político. Eso lo defiende la gente, o lo decide la gente. A ver, ¿qué dijo Pedro Castillo? Se defendió.